Música Aquí estamos, rumbo a la Cruz del Sur, el rumbo impuesto, siempre nos encontrará orzando, derivaremos cuando la ola lo exija, solamente por necesidad, siempre avanti, el sur nos espera, su infinitud maravillosa, imponente, brava morada de los 40 abramadores, escenarios de mil aventuras, destino final de sueños inconclusos, fuente inspiradora de marinos en pos de la gloria de vencer el cabo. En aquel ámbito, sus habitantes desarrollaron la actividad náutica deportiva, iremos con nuestro apoyo, difusión, aliento, será nuestra tarea rescatar del olvido e integrar a la gran familia nauta, clubes, escuelas, eventos náuticos, este programa será para difundir las actividades de nuestra gente al sur de San Isidro. Sumate, participá, el horizonte nos espera. Música Hola amigos, otro viernes acá estamos en esta nave imaginaria rumbo a la Cruz del Sur, Hola Jorge, muy buenas tardes. Nos tenemos a Lucas Lorenzo acá recién recibido con su título que es, lo vamos a ir incorporando, ¿cómo estás Luquita? Todo bien, con calor pero andamos bien, leo vos. Acá hace calor, leo. Pará, dice que tiene calor pero viene de vacaciones. Sí, viene de vacaciones y viene de Brasusca, anduvo por Brasil. Así que ya nos puede contar algo como está el tiempo allá. Hacía calor allá, ¿no? Hacía calor pero nunca llegó a los 30 grados, lo que sí había mucha humedad, pero bueno, tenía por lo menos la playa y el mar para refrescarme, cosa que acá estaría faltando. Bueno, acá tenemos nuestro humilde y maravilloso Río de la Plata que nos saca un poquito de calor. Sí, vamos a saludar al equipo que nos acompaña fielmente todos los viernes, a Inés Morrut, que hace la producción, a Guadalupe. 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 Hace calor, pasa que hace calor, muchachos. Sí, Guadalupe Corrini, Rodolfo, que está ahí con todos los controles y nos arma toda la parte técnica, así que a ellos gracias por estar y a ustedes gracias por estar también ahí porque realmente sin ustedes no podíamos estar nosotros acá. Bueno, Jorjito, vos tenés laburo, empezá con a saludar a los amigos al interior. Uy, todos los, tenemos los muchachos ahí. Sí, pero siempre algunos amigos tenemos que saludarles. Mirá, tenemos a los muchachos del Club Náutico Valle Blanca. Sí, firme. El Club Náutico General Lavalle, que el otro día estábamos chequeando ahí, estamos con el, no, estamos viendo los videos, pero la atalaya acá. No, la atalaya estoy armando un informe muy completo. Que ahora Jorjito está por mandar saludos. Que la vamos a sacar, sí, la vamos a sacar el informe. Bueno, el Club Atalaya, el Club Velas Rosario, el Club de Regatas Chascomús, acá dice Club Laguna, pero es Club de Regatas de Chascomús, que hoy vamos a tener una entrevista con el presidente del club, el Club Náutico Bariloche y el Club Náutico San Nicolás. A todos ellos les mando un saludo grande y bueno, van a ir llegando la información de todos los apontentadores. En Bariloche estuvieron o están por tener un evento muy importante con la FAE. ¿En dónde? En Bariloche. Sí. Si lo tuvieron ya, lo están por tener ahora. Ah, sí que es. Pero ya nos vamos a informar bien y vamos a darle la nota como para responder. Y tenemos para contar a los muchachos laceristas, que son muchos, que se desarrolló en Australia, ellos ya saben, por supuesto, se desarrolló en Australia el Open Championship de Australia y Oceanía, con una gran cantidad de barcos que se han arrimado. Estuvieron corriendo en la Fórmula 4.7, 60 barcos. Y bastante. Y 30 barcos se presentaron en el ESA de estándar, así que fue importante el campeonato. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, seguimos con el tema de la Volvo, que es el evento anual, que permanentemente nos está dando mucha información todos los días. En este momento están haciendo la cuarta etapa, que es una de las más complejas, no por la dureza de la navegación, sino por la táctica. Es una relata puramente táctica, porque entran las calmas ecuatoriales. Donde se quedan ahí estancados y... Claro, y vos sabés que estaba leyendo que tienen días de 50 grados. Y el mar está a 35 grados. Así que acá no nos podemos ni quejar, entonces. No, acá estamos fenómenos. Y van cambiando la punta permanentemente. Fíjate que los que venían últimos ahora están primero. Y los líderes, como el más frequecido, cayeron quinto, último, y ahora se recuperaron hasta en tercero. Ya pasaron a Silasolmo y van rumbo a cruzar, la línea ecuatoriana, para encontrarse con los anillos del hemisferio norte, que son los que nos van a llevar a Hong Kong. Pero de cualquier manera, es una regata muy compleja, porque todos los que navegamos sabemos que la calma es mortal, ¿no? O sea, preferimos viento y no calma, ¿no? Y tienen días completos de calma, que navegan un nudo por hora. Es que ahí no hay táctica, no hay nada. No, no. Es paciencia y esperar. Y, bueno, a las tripulaciones les viene barro para descansar un poco, para cuando vienen esas etapas duras, donde tenés que tener toda la tripulación al 100%. Pero yo escuchaba a la gente que decía que realmente no podían ni siquiera estar adentro del barco, porque el barco es como una caldera adentro. O sea, si afuera hacía 49 grados, adentro hacía 51. Entonces, bueno, o sea, no podían estar en ningún lado. Es un infierno. Y todavía les quedan en esta zona, por lo menos 70 horas más, 72 horas más, de ir ahí peleando. y están todos los barcos increíblemente en un círculo de 6 millas, 7 millas. Todos posicionados. Se ven todos. Sí, ahora con todo lo que es internet, que podés ver la regata en vivo. Sí, claro. Sí, bueno, es fantástico poner en las páginas de ellas y tener una información permanente. Y otra regata que estuvimos viendo junto con vos, Lucas, que es la de la Clipper World Race. ¿Averiguaste algo? ¿Vos enganchaste algo? Sí, sí, estaba viendo que ayer se corrió la sexta, el sexto día y que andaban variando mucho los líderes, pero no... Nada, la página está en inglés, está un poco complicado conseguir información. Claro, pero no, porque ellos también están entrando en la zona ecotariana, o sea, porque están navegando hacia China. Entonces, se les está complicando el tema también a ellos, ¿no? Sí, se hace muy difícil. Están entrando a la zona de calma, sí, también. Que, lógicamente, la Clipper World Race no va a atravesar el Cabo de Hornos, porque ellos van directamente, cuando salen de China, cruzan el Pacífico y van directamente a Estados Unidos, a Citroën, y después ahí van a bajar y van a pasar por el Canal de Panamá. O sea, la única regata que pasa por el Canal de Panamá, ¿no? No, no. Si pasan por el Canal... Claro, pero en realidad, la regata esa, ya estuvimos charlando un poquito la otra vez, no es una regata, si bien es competitiva, pero tiene una característica de tripulación que... No, no, ahí estamos viendo imágenes. No, sí, son... Entonces, el tema del Canal de Panamá es como que es una etapa de... Sí, sí, es un relajo, cuando estás tranquilo, es un paseo. ¿Cuál es eso? Las exigencias de estar dentro del mar y del océano o la tienen, esa sin duda. Y ahí la tenés. Ahí tenés las imágenes de las exigencias, que no hay ninguna duda. Cualquier navegando, ya sea en una regata de competencia de alto nivel o una regata de estas que están apuntada a un público de gente que pueda participar y vivir la experiencia a nivel profesional, ya está. Sí, 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 la verdad, pero realmente es una aventura fantástica que, bueno, dichosos aquellos que navegan y les gusta, pueden participar en esa, ¿no? Bueno, así que eso es más o menos que tenemos en el exterior como para ir redondeando y vos tenés mucha información de acá porque estoy elaborando mucho todos los días. Me puedo empachar un poquito acá, así que ahora vamos a ver si podemos ver algunas fotos de las regatas del día de fin de semana. Bueno, en principio vamos a hacer un anuncio al Club de León Barlovento anuncia el campeonato que lo estuvimos mencionando la otra vez, es el Quiel Real del Suba que era el primer presidente de la Federación Argentina de IOPI. Así es. para hacer ese homenaje a él. Las clases que van a participar ahí son la clase 420 y 29 a realizarse el 13 y el 14 de enero que viene ahora este fin de semana, empieza mañana. así que bueno, le decimos la mejor suerte a los muchachos. Calculo que hay un promedio entre 15 marcaciones por clase. Sí, porque 420 se anda entre 25 y 26. 420 la verdad es una clase que está creciendo mucho, los chicos que pasan de Austin pasan a 420 y los chicos de Sade también pasan a 420. Es más o menos una clase que está teniendo un grupo bastante numeroso. Es que termina de formar al navegante. No, no es un parquito rápido con 3 velas, es ágil. Bueno, después, la semana pasada tuvimos la regací de verano que dio inicio con el Club Náutico San Isidro. la verdad que había escrito 72 embarcaciones que después al final igual no corrieron las 72, terminaron corriendo un promedio de 50 y pico marcaciones que igual era montón. Hicieron unas marcas fijas, la verdad el recorrido estuvo bastante agradable, el sábado fue un día espectacular. Bueno, el ganador de esas 6, yo acá no lo tengo anotado pero me acuerdo de memoria, el ganador fue el Too Match de Marcelo Salina que hizo un regatón la verdad que es del Club de Velero San Isidro mencionó acá también hicieron un papel bárbaro. Así, sí. Sí, anduvieron muy bien. El que salió segundo fue el Haya que ya lo tuvimos acá de invitado Carlos Maffel que no corrió con su tripulación oficial sino trajo a toda la familia corrió con sus hijos con su señora y quedó segundo en la general, la verdad arriba de 55 barcos haber ganado haber salido segundo en la general. No, fenómeno aparte con la tripulación corrió. No, no, bárbaro. Y el tercero el Salonia y el tercero el Salonia que es un Corum 280 ¿Cómo camina eso? La verdad mira, ahora que voy a estar a cubrir la Rolex que hay varios barcos que están ahí para correr es un barquito que pinta durante todo el año una buena participación tanto en PCHRF como en Orclu así que es un barquito muy rápido creo que el barco ese es de Gastón Taviaferri el que salió tercero pero bueno estuvimos ahí con la gente le agradezco al Club Náutico San Isidro porque la verdad que siempre que voy los marineros levantan un brazo que se portan de 10 siempre están colaborando son las muchachas no, no, la verdad bárbaro aparte de por sí el Náutico San Isidro tiene una parte operativa tanto en Lancha Sacomone que la verdad que cabe destacar que es un club que siempre está a la altura de cualquier campeonato no solamente de verano sino a nivel internacional aparte siempre colabora siempre está colabora con todos los clubes todos los clubes que necesitan la manita el Náutico después tenemos este sábado se organiza el Club Náutico Buchardo organiza la misma regata pero le toca el turno a ellos así que sábado 13 16 horas el Buchardo tiene el compromiso de largar la verdad que hay gente que se ocupa muchísimo así que le deseamos mucha suerte para esta regata y mañana bueno, pinta un día bastante inestable y le mandamos acá un saludo al Comodoro yo lo voy a tener por acá va a estar el invitado como Comodoro especial la realidad es que mañana Ulises vamos a ver qué pasa porque las condiciones climatológicas de mañana son bastante raras y bueno la prefectura está muy muy así como muy estricta en el tema de seguridad tratando que ninguna embarcación tenga problema entonces esperemos que no la suspenda así que vamos a tratar de que por lo que nosotros nos guiamos siempre que es por el WIM no tenemos está ahí está ahí pero el problema no van a tener los muchachos que larguen la Rolex eso sí bueno en principio como estamos viendo acá mañana sábado 13 de enero 12 horas frente a Dársena al puerto de Buenos Aires se va a hacer el inicio de la alargada Buenos Aires Punta del Este así es como ya mencionamos van a correr 72 embarcaciones de las cuales no las 72 largan mañana mañana creo que van a dar 50 y pico de embarcaciones porque los J70 78 claro para 78 con los J70 que ahora vamos a tener entrevistado acá el secretario de la clase pero ellos no corren ellos solamente corren allá frente a Punta del Este entonces va a haber un promedio de 50 y pico de embarcaciones que son de la fórmula OR y IRC sí son todos los barcos grandes pero bueno mira una de las cosas que me contaba el oficial de regata a cargo que es Alfredo Abote que cuando largan estas regatas largas si bien acá chicos son un poquito más profesionales en esta regata él está toda la noche que no puede dormir porque porque él es la máxima responsabilidad y nos pasa todo lo que somos a mí me pasa con la regata de la valle que hace 25 años lo vengo largando durante 25 años la noche no duermo esa noche no duermo y bueno y porque está viste la prefectura controlando sí saben porque está todo pero hay un montón de gente y uno es el oficial es que en realidad los barcos creen que a veces están en condiciones de correr el evento y a veces no no a veces surgen cosas que viste no se dan y bueno que se yo viste mal a mal que superan superan las predicciones que tiene el capitán del barco porque hay cosas que viste los que navegamos sabemos que tenemos el barco preparado pero es algo material y lo material a veces puede fallar sí no 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 eso es verdad es complejo bueno hoy también tenemos el lujo ahora que estoy viendo tenemos los resultados de la mar de solís que le organizó el diólogo argentino con el náutico San Isidro y con el náutico sudeste los resultados de la clasificación Orc Club que fue primero para el Fiorcesto segundo para el Chantat y tercero para el María Elena en tripulación reducida que el otro día nos reíamos porque no sabíamos bien qué era primero fue para el Miss Lidi segundo para el sudeste y tercero para el Reckles Chu eso en la categoría Orc Club en la categoría PHRF primero fue el Borneo segundo fue para el Tamata que hoy vamos a tener a uno de los timoneles del barco que nos va a contar un poco la historia de cómo se desarrolló el campeonato y tercero el Pichón que es el barco del Club Náutico y Peja de las Barranjas y después esos en la serie A en la serie B fue primero para el María Azul segundo para el Music y tercero para el Candileja y después se suman la serie A, B y C y tenemos la clasificación general que fue para el Borneo primero segundo Tamata y tercero el Marizul así es así que bueno la realidad es que tenemos mucha actividad tenemos una semana esa semana yo tengo una semana bastante intensa porque el tema vamos a explicar a los docentes a partir del sábado mañana empezamos a a mostrar un poco todo el desarrollo de la Rolex nos van a poder seguir por en Youtube en rumbo a la Cruz del Sur donde vamos a tratar de estar subiendo los videos de las regatas de las largadas de las entrevistas así que vamos a hacer un poco un sortidito de todo para que la gente pueda vivir diariamente exacto en vivo y en directo así es ya que no se pueden ir a Punta del Este a la Rolex por lo menos que la vean a través de la página a Rumbo a la Cruz del Sur sobre Youtube o sobre el Facebook de Rumbo a la Cruz del Sur vamos a tratar de informarles todo lo más posible y que vean que realmente el evento amerita estar presente sí, sí, sí aparte que es una movida para toda la parte de esta de Sudamérica para todos los competidores todo así que y una cosa también importante que se está alargando ahora que yo me olvido colocarla en la parte internacional disculpenme que la traigo pero estamos entre amigos es el campeonato de Chiloé que es verdad los otros 40 en Chile le mando acá un abrazo a Juan Sánchez que se fue a correr allá en el Mitsubishi este vamos a ver vamos a ver si la semana que viene tengo un amigo que estuvo allá lo vamos a hacer lo vamos a invitar la semana que viene el viernes y lo vamos a convocar sí, Juan cuando vuelva seguro lo vamos a tener acá también que nos cuenten un poco como porque la verdad que el lugar es espectacular es fascinante es la verdad que la mayoría de la gente que va allá cuando vuelve vuelve acabo así antes que tengamos el próximo entrevistado el Club de José Isidro aparte del sábado organizar las regas los miércoles organizan las regas las regas que vos estuviste que estuve presente y bueno ahí corren todos corren los barcos de fórmula y corren los barcos los monotipos y se juntan todos y hay una clasificación general se llaman los números de pórmula que entonces cada barco tiene un tiempo y bueno los primeros barcos en andar yo creo que tengo los resultados que uno de los invitados que ahora tenemos andó muy bien ahora que le vamos a preguntar como que salió salió primero mirá vos mirá el estimado no le vamos a dar el nombre porque es como un misterio pero el invitado que tenemos hoy el otro día el miércoles que se revisa a las 6 de la tarde es una ría tarde salió primero con un laser así que estaba la verdad que anduvo rápido tuve una anécdota 24 barcos corrieron un miércoles un miércoles a la tarde 24 barcos en el río de la plata y te cuento que estaba sacando fotos de repente había uno que estaba haciendo sueño que se yo y me acerco y era estos barquitos que se llaman creo que los Wart que son parecidos a los MOT un pibe le estaba pidiendo rescate así que terminé sacando la cámara guardándolo y tuve que ir al rescate de Alvarez se llama Alvarez lo tuve que llevar hasta el Vineros Aniceros y le había roto el barco así tuve que ayudarlo lo sacamos a la tierra el Wart es un aparato muy similar al MOT pero es una clase el MOT es una versión más bien libre que se le puede hacer en los próximos programos vamos a tratar de mostrarle a la gente un poco la diferencia entre uno y el otro si, si yo tengo el placer de hacerle hace unos meses una nota Cosentino que es uno de los pibes que anda con los MOT que es una maravilla si, si, correcto estuvo segundo en la semana de Buenos Aires y este chico me contó en un reportaje hermoso que le hicimos de 9 minutos como funciona y vamos a traerlo ahora en vivo si y vamos a ver imágenes que siempre como el barco porque la verdad que vos te vas al río y ves el barco y decís ¿cómo hacen para no ver con esto? porque en una tabla vos sabés que es una tabla pero el barco es realmente reinestable es muy complejo incluso cuando ellos lo trajeron acá y guarda que es un barco que está inventado en el año 1910 o sea pero mirá que estos los australianos hace 10 años lo reformaron lo reformaron un poquito y salieron con este aparato que es una cosa impresionante lo que anda la velocidad que tiene es impresionante increíble bueno al paso si terminamos un poquito con el tema este después también tuvo la regata desde el del Cuba también los miércoles ellos lo organizan a las 19 horas frente a Núñez los láuticos son acá en San Isidro en San Isidro frente y el Cuba frente a Núñez y adiviná quién ganó la regata no que está como palpitando algo para yo les voy a dar un pálpito y espero que se cumpla y cuando vuelva a dar cuenta el este es como un prode hay un barco que se llama Puro Cepa que vos lo entrevistaste bueno estuvo corriendo el otro día la regata Juan Plas exacto y ganó el otro día la regata se está entrenando se está entrenando es una regatita que dura 20 minutos si no importa pero entrenan entrenan las maniobras si ahí imaginate bueno correron dos regatas y las dos las ganó el barco el Miura y adiviná quién va a ser el timonel de ese barco yo lo voy a decir porque ya me lo contaste y me pareció una cierta espectacular el barco el barco corre con Velas Estrón y el timonel va a ser el dueño de la velería que es Julio Lavandeira que es un excelente regatista que el año pasado dejó ya de navegar en Estar porque ya bueno dijo hasta acá cumplieron mis objetivos con el tema de Estar bueno él hizo muchas cosas en el Estar no no anduvo muy bien así que bueno ahora va a ser el timonel oficial del pura cepa así que yo te digo la verdad para mí es mi candidato no sé si me equivoqué pero me parece que está anotado en ORCLUB si en realidad les cuento los oyentes vos tenés un barco y decís lo mido en ORCLUB o lo mido en IRC entonces lo primero que hacen es empiezan a ver a ver los cálculos a ver en qué mejor barco la medición y bueno si mido un poquito mejor en OR lo meto en OR si mido en IRC y después también está la otra qué tipo de participantes tenés contrincante entonces bueno yo creo que faltaban siete días y había barcos que no sabían dónde iban si un barco para el otro si porque él cuando estuvo acá conmigo estaba muy así de forma definitiva me dijo no voy a correr en IRC pero también me pareció que él me deslizó algo de la ORCLUB y ahora se comenzó y te cuento otra anécdota de estas regatas de las que dicen si algunos los oyentes quieren ver es Regatas Cuba es una página de Facebook donde se publican todas las fotos y los resultados y el otro día hice un comentario a ver qué opinas de esto Lucas en los laser acá como es una regata formal llegan ahí se anotan y corren vino uno y dice no porque tiene que figurar el nombre del dueño del barco que se yo entonces dije no es una regata informal y corremos todos entre todos y estaba no porque si no quien se sabe porque le ponen el número de vela al barco llega un barco el número de vela todos lo anotan llega y después lo anotan y en el resultado figura el número de vela y el otro estaba así como obsesionado como que tenía que ser el nombre de la persona y bueno empezó el debate ahí por Facebook y dijeron vamos a correr entre amigos es una regata para disfrutar muchachos para tener cartel tranquilo ya hay tiempo no son regatas para pasarla bien hay como no se ir a una vuelta en la bicicleta y hacer una picadita entre amigos y me imagino el que quería eso era el dueño del barco si bueno no ponga el nombre del muchacho que es un amigo pero bueno le mando un gran abrazo me mando un gran abrazo al doctor algunos ya saben de quién es así que que baje un cambio que la fama después viene aparte entre nosotros muchachos la fama es puro cuento dice el tango así que es así corri y divertiste bueno no sé qué otra cosa nos queda nada más ahora falta hacer una pequeña pausita y viene el gran estribado que lo teníamos esperándose de 10 minutitos ahí esperando y entramos a nuestro invitado le va a contar de todo porque la verdad que la clase que se viene no es una clase maravillosa así que bueno pura adrenalina vamos a la vamos a la vamos a la pausita gracias ya volvemos